¡Suscríbete al canal! Pero hay que seguir farmeando, o sea, quiero entrar al siguiente piso con... Uy, pues esto no lo había probado. La premium, coge la premium, coge la premium, coge la premium. A ver, he estado farmeando, me he subido hasta el nivel, ahora mismo hasta el 60. Y la cosa es empezar hoy bastión hueco siendo nivel... Pues nivel 60, obviamente. Buena, Edu. Estamos fluidos, ¿eh? Vale, le he dado antes de tiempo, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Vale. Vale, no quiero hacer tantas espadas sónicas. Baja, 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 hijo de puta. No, vale, pues... Pero no te muevas, capullo. Bueno, ahora te van a venir los blitz y muerto. Vale. A ver... ¿Por qué he hecho esto? A ver, obviamente hay que hacer la ruleta. Vamos a ver cuál hay por ahí fuerte. Vale. Le hemos dado una de nuevo. De nuevo, cojonudo. Esto es muy, muy bueno. He estado farmeando. He dejado un montón de cartas en premium. A ver, nivel 60, obviamente. Habilidad. Mega, full, gore. Curioso, curioso, cuanto menos. Vale. A ver, os voy a... Mushu, fuego, fuego. Pues mira, esto puede ser muy interesante. A ver, os cuento. ¿Por qué he farmeado tanto? Porque más o menos... Acordaros que cuando terminé con Garfi igual era nivel 50, ¿no? Vale. Quedan... Después de Bastión Hueco dos o tres mundos más. La cosa es estar al nivel 100 para el boss final. Y para ello... Pues tengo que subir como 10 niveles prácticamente por... Por piso, por así decirlo. A ver, me quedan sin corazón. Aún por matar en el... En la sala premium. Y es lo que quiero hacer. Vale. Cuando terminemos con todos los bichos de la sala premium... Pues haremos lo demás. O sea, continuaremos con la aventura. Bueno, este ha caído fácil. Es lo bueno que tiene. A ver si puedo convertir una joya de mar. ¡Ay! Gilipollas. Y tenía la de 9 al lado. ¡Qué putada! Bueno, no pasa nada. A ver, ¿queda algún combate más? Creo que no. Pero no me la quiero jugar. Por aquí. ¿Algún sin corazón? No hay sin corazones. A ver, sube. Sube que en la parte de arriba seguro que me queda alguno. Vale. Buena. ¿Quién viene primero? Ese. Y no le doy. Obviamente. Vale. Empezamos bien. Vale. Justamente igual le he dado al que menos tenía que darle. Vale. Vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale. Esto es lo malo de que se oculten. Claude. Mételes caña. Vale. No ha hecho gran cosa, Claude. Bueno, ha hecho algo. Ha hecho algo. A ver. Necesito que bajen. Que bajen e intenten golpearme. Es que hay un tipo de golpe. Era ese. Que tienen que bajar para darme como una especie de patada. Pero es que los tengo que tener localizados. ¡Ah! Casi. Vamos. Dame la patadita. Ven aquí. Venga, venga. Vamos. Tantea, tantea, tantea. Nada. Pero no os mováis, hijos de... Perrilla. Bueno, a ver. A base de Blitz me los cargo los dos. Ah, toma mar por saco. Vale, a ver. ¿Qué más? Queda otro combate más, ¿no? Sí. Y ya podremos continuar con la aventura. Más o menos. Digo yo. ¡Buah! Yo a estos como coño les doy con esto. Ah, pues los he dado. No me preguntéis cómo. Vale. Vale, esquivamos. A ver. Uy, ¿dónde vas, amiguito? Ahí estamos. ¿Le da alguno? No lo sé. Bueno, a ver. Ahora Cloud con el Omnilátigo se tendría que cargar. No a todos. No, macho. El Cloud es malísimo, ¿eh? O sea, pega un par de golpes, pero vale. Prefiero hacer esto. El problema es cuando el bicho vuela. Ay, chacho, que el bicho vuela. A ver. Ahí, ahí. Y ya está. A fregar. Vale. Tengo que convertir una joya de mar. ¡Vamos! La de nueve. Eso es. Bien convertida. Bien. Quiero enseñaros el mazo porque es bastante interesante. Se ha ido metiendo ahí cartas premium y de todas. ¿Quedó algún cinco razones más? No. Pues hala. Podemos continuar. Adiós. Hasta nunca. No vuelvo a este mundo ni en sueños. Aunque. Aunque. Todo hay que decirlo. Tendré que mirar de farmear en Bastión Hueco. Tendré que mirar de farmear muy seriamente. Bueno, va. Me dejo de rollos. Porque llevamos siete minutos de gameplay y no hemos hecho nada. Nada de nada de nada. Y va a haber. Y hay que hacer. Una sala mínimo. De lo otro. A ver. ¿Qué ocurre aquí? Guau. La putada de dejar tanto tiempo parado Kingdom Hearts es que ahora no me acuerdo de qué voz tenía que poner. ¡Ve cómo está! Puede que se haya cansado de luchar contigo, Sora. Sería genial. Ni puta coherencia ese diálogo. Pero bueno. Que tiene que ver que Riku se haya cansado de luchar conmigo. Aquí nada. No se puede hacer nada. Paso de hablar con estos dos tolais. Y subimos para arriba prestos y dispuestos. Buah. Ahora a ver qué voz le pongo a cada uno. ¿Qué está pasando, Bexen? Vale. A Larsen tenía que ponerle voz de pija. ¿No se supone que Riku atacaría a Sora? Me pregunto dónde estará. Le esconde a Sora con el propósito de que llegue más lejos. En esas cosas nunca fallo. Ajá. Así que era eso. En serio. No me di cuenta. Lo siento, Bexen. ¡Silencio! La misma respuesta. Es inútil. La gente sin corazón son aburridas. Debo recordarte que tú tampoco tienes corazón. Con... Uf. Ese es Marluxia. Buah. Este que voz le pongo. Bexen. Bexen. Tu experimento fracasó completamente. No continúes decepcionándonos. ¿Decepcionándoos? ¡No me tientes! Tú solo eres el número once de la organización. ¡Yo soy el cuarto! Me pusieron al cargo de Namineid de este castillo. ¿De acuerdo? Si te opones contra mí, te opones a la organización. Eliminar a los traidores. Así es como funciona la cosa. ¿Qué necesita alguien medio inútil? Bexen. Bexen. Tú no puedes vencer a Sura. ¡Qué poco sabes! Vosotros solo veis el exterior. No apreciáis mi fuerza verdadera. ¿Oh? Entonces demuéstralo. ¿Qué? No quiero dudar de mis amigos. Pero si no tienes corazón. De esa manera, Bexen irá en serio a destruir a Sura. Nadie se esperará el resultado. ¿Qué harás? ¿Qué harás? A este paso, tu héroe será destruido. Pero él te hizo una promesa, ¿no? ¿No es así, Namineid? Sí. Hijos de... Pobre chiquilla. ¡Guau! ¡El piso 10! ¡Hemos llegado muy lejos! Eso significa que habremos perdido un montón de recuerdos. Sura. Todavía estamos a tiempo. ¿No crees que sería mejor volver? No puedo hacer eso. No quiero romper la promesa que hice hace tiempo. ¿Una promesa? ¿A qué te refieres? En las islas, yo le prometí a Namine que la salvaría, pasara lo que pasara. Pero lo olvidé. Yo no me acordaba hasta que empecé a olvidar todo lo demás. Era la promesa de nosotros dos. Por eso ahora, ahora que me acuerdo de la promesa, tengo que mantenerla y rescatarla. ¡Sigamos! No te preocupes, Sora. No te preocupes, Sora. No te preocupes, Sora. Buah, lo dicho, se me han olvidado un cojón las voces. La de Pepito Grillo me acuerdo que era bastante nasal. Tranquilo, Sora. Yo te entiendo. Vale. A ver. Nada, continuamos. O sea, a ver. Siguiente mundo. Bastión Hueco. No me queda otro Naive que meter, ¿verdad? Bastión Hueco. Ala, para adentro, pues. ¡Vecha! Estoy buenorro. De eso sí que me acuerdo. Es más, es más, más, más de pecho, más, más, más ronca. ¡Vecha! Así, así. Bastión Hueco. ¡Buah! Oigo voces. Me pregunto quién será. ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que algo va mal. Ahí está, bestia. Pero... Bella. No te entiendo. He venido a rescatarte. Bestia. Yo no te lo he pedido. De todas formas, no pienso regresar contigo. Así que, pierdes el tiempo. ¡Bella! ¿Te has vuelto loca? ¿Piensas quedarte aquí con esa bruja? No diré nada más. Ahora, vete antes de que te vea. Te han hechazado. ¿Te han hechazado? Bella. ¿Qué? Eh... No sé muy bien lo que pasa, pero... ¿Va todo bien? ¡Venga, anímate! ¿Habrá algún motivo para que ella diga eso? ¡No me compadezcas! Nadie podrá querer jamás a una bestia. ¡Ay, pobrecillo! ¡Pobre! Ojalá hubiera algo que pudiésemos hacer por él. ¡Aquí a... Pues para empezar, continuar para adelante. Llave del comienzo. Vale. Una vez labramos... Media vuelta... Y daremos por concluido el episodio. Bastión Hueco. ¿Qué nos depararás? ¡Hostia! Calla, que encima... ¡Uf! Miedo me da aquí los encorazón que me puedan salir. A ver. Voy a mirar el mapa. Sí, vale. Mapa Mundi. Tengo que ir... Se supone que tengo que ir a esta. Entonces es... Recto... Hacia aquí. Seguro, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Estoy patoso. Vale. ¡Puah! Madre mía. ¡Oh! Vale. Eh... Edu... Tenemos un problema. Necesita a Cloud. Cloud, ya les puedes hacer daño. Vale. De Cloud se me ha valido, ¿eh? Si no estoy muerto. Madre mía. Eh... Cuidado. Cuidado que no me ha gustado ni un pelo. Vale. Carta de uno. Vamos a meter la Premium. Vamos a meter la Premium porque... Me sigue conveniendo... O sea, me conviene... Eh... Mejorar el mazo. La cosa. Voy a cambiarlo aquí un momento. O sea, tengo que hacerlo, chicos. Porque ya estáis viendo que no funciona. A ver. Tengo que pensar. Tengo que quitar todos los desplazamientos sónicos... Y poner... Eh... Blitz. A ver, si salen los brujos... El asalto gélido también me como la mierda. Premiums de 6. Hay Premiums de 6. Vale. Ahí estamos. Tórico. Vale. Esto fuera. Tengo que poner un 6. Un 6 viene bien. Vamos a poner esta. Y vamos a dejarlo así de momento. Porque es que como salgan más brujos... Me voy a cagar en todo. ¿Que no salen brujos? No hay problema. Pero... Vale. Esto viene de puta madre. Eh... Son... Tres golpes. Vale. ¡Hostias putas! ¿Que ha pasado? Joder. Menudo lagazo. Vale. Cloud se los ha cargado prácticamente a todos. Queda un Wyvern. Solo un Wyvern. Vale. ¿Ves? No ha servido de nada. Ha sido muy lol eso. Porque ha sido... What? What the fuck? O sea, no sé ni como coño le he dado. Vale. Eh... No hay que hacer ninguna mierda de estas. Voy rapidito. O sea... No me voy a poner a... Hacer el melón. Y tengo que tener también mucho cuidado con lo que hago. O sea... Puedo dejar abierta según que salas... Pero... Edu con cabeza. Sala de la ruleta. Podría abrirla. Y dejármela preparada para farmear fuera de cámara. Tomará. Sería lo mejor, eh. Sí, sí, sí. Tengo que meterla. Esa o esta. A ver. Me interesa farmear nivel también. Esta. Toma por culo. Pero tiramos recto para adelante, eh. Sin pararse. Es esta, ¿no? Tiene que ser esta por cojones. Vale. Esta es de tres. No quiero hacer ninguna gilipollez no necesaria. ¿Qué es más interesante? Esta tiene más sin corazón enemigos. Y esta... No. Esta. Por farmear. Encima... Tengo dos de esta. Pero voy recto, eh. Voy recto a saco, eh. No me voy a parar ni nada. Como mucho... Me voy a parar a mirar el mapa. Vale, vale. Vamos por el buen camino. Bueno. No del todo. Ahora hay una bifurcación. Y aquí la puedo liar. ¿Por qué? Porque... No sé en qué lado está la entrada. Voy a continuar yendo todo recto. Pero... Eh. Fíjate, eh. Bueno. Pues este no he podido evitarlo. Ahí. A fregar. Vale. Eh. Sería bueno no perder... El último golpe. Vale. Igual Cloud. Para este es excesivo. Bueno. Algo me han dado. La cámara aquí to loca. Uf. Ofuscamiento, ¿no? Fuerte iniciativa. Bueno. Para el caso... Lo mismo. ¡Hostia puta! Buena esa. Sora. Vale. El Blitz se lo quiero pegar a este. Bueno. Pues lo he matado de milagro, eh. Vale. Vale. Empezar con Blitz siempre es muy bueno porque... Empiezas fuerte desde el principio. Vale. Buah. Queda mucho. Queda mucho combate. Vale. Vale. Me preocupaba no darle. Bueno. Solo queda una sombra normal y corriente que tampoco es para preocuparse mucho. Ya está. Caput. No. Respiro momentáneo. No. Ah. Un Joker. Joker. Sí. El Joker sí. El Joker es bien. El Joker es amor. El Joker es vida. Vale. ¿Tú quieres guerra? No. ¿Me cago en tu puta calavera? Vale. Vale. Pon el blanco. Pon el blanco fijo porque si no, mal. Bueno, y aún así, eh. Bueno, a ver. Este Wyvern se ha llevado una torta ya gorda. El problema... Que tengo que esperarme algo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! Vale. Algo es algo. A ese le he dado. Hay veces que hay que darles un poco para que bajen. Y es ahí cuando puedes hacer el destrozo gordo. A ver. ¿Qué nos dan aquí? Asalto reflejo. Me cago en 10. Ya vale de calarte. Hostia puta. Pues mira, con cloro y cartas de ataque. Esta puede ser más que interesante. Vale. La cosa es... Que tengo que buscar la jodida puerta. Que no sé dónde... Ah, vale. Está aquí. D4, ¿no? Tengo oscuridad penetrante. D4. Habría que gastar de las demás también. No sé qué hacer en este caso. Y lo peor es que ya llevo 25 minutos. Bueno. Oye. Necesito farmear. O sea. Hay que farmear muy mucho. No os hacéis a la idea de cuánto. Así que vamos con esto. Con un poco de suerte. Esta no es la sala que tengo que abrir para llegar al... Es esta. Busca la puerta. Busca... Vale, vale. Encontramos la puerta. Sí, señor. No sé, está. Yuhu. Media vuelta. Corran. Corran por sus vidas, güeyes. Ahí estamos, vale. Pues hay que buscar la otra puerta de aquí. Ah, bueno. Sí, está aquí. Están juntitas. Vale. Ahora sí que no voy a hacer el tonto. Voy a poner algo más tranquilito. Tranquilito, eh. O fuerte iniciativa. O fuerte iniciativa. Un tesoro podría poner. Bueno. ¿Cuántos falsos tesoros tengo? No. No estoy nada seguro de qué poner. De estos tengo pocos. Cálido presente. Nada. Voy a poner esta mismo. Pero voy a poner la de cinco. Porque las tengo repetidas. A ver, que es una tontería, pero... Me interesa primero la puerta. Luego ya haremos lo demás. A ver. Cualquier carta azul. Cualquier carta azul. Cualquier carta azul. Una menor de tres. Pues mira. Esta carta azul. Cualquiera menor de tres. No, o sea, ahora no tendré menores de tres de los que... La seta, dime que la... Pues tengo que gastar de las... Nada. Tú misma. Y la llave. Continuamos con la historia y lo vamos a dejar. Volvemos marcha atrás. Lo antes posible. Y dejamos el episodio. A ver. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué pasa, bella? ¿Quiénes sois? ¿Os han secuestrado? Eh... No. La verdad... No sabría decirte. Pero... Eh... Un momento. ¿Te han secuestrado a ti? Pues... No. No quiero estar aquí. Esa bruja me obligó a quedarme. No tengo con quien hablar. Los libros es lo único que me queda ahora. Y luego está él. Que... Le echo mucho de menos. ¿Te refieres a bestia? ¿Por qué has sido tan dura con él antes? Sí. Te has pasado. Pobrecillo. No lo entendéis. No puedo dejar que vea cómo me siento. ¿Por qué? Es que... Uy, uy, uy. ¿Qué ocurre? No me jodas que viene Maléfica. Oh, no. Ahí viene. Escondeos, rápido. ¿Eh? No hay tiempo para explicarlo. Escondeos. Corre. Ay, ay, ay. Uy, uy. Uy. Corre. Hola. ¿A qué viene tu visita? A ver. ¿Qué voz le pongo a Maléfica? Que no me acuerdo. Ha estado aquí, ¿no? Ha arriesgado su vida para salvarte. ¿Por qué lo has rechazado? No pienso pedirle ayuda. Oh, ¿y eso por qué? Lo sabes muy bien. No pienso caer en tu trampa. Entonces, tendré que obligarte a suplicar por su ayuda. Ay, miedo me da lo que va a hacer. ¡Adiós! ¡No, se ha ido! ¿Qué hacemos? Ayudarla. Está claro. ¿A que sí, verdad? Ahí, esa traducción estaba como el culo. Pero bueno, se hace lo que se puede. Vale, chicos, vamos a dejarlo ya, cagando leches. Ups. Vale, ¿por dónde era? Por esa puerta, por esa, por esa. Corran, 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 corran para adentro. Vale, bien. Ahora está aquí en la del falso tesoro. Y tengo que subir. No, cofre escoltado. Vale. ¿Dónde estamos? Vale, ahora hay que ir todo recto. ¿Por aquí? Eh, no, 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 no. Vale. Hay que subir. Maldita sea. Ah, no, hay que ir por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Fua! A la siguiente puerta. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Corre. Corre, Sora, corre. Corre, Sora, corre. No es así, pero bueno. Casi. Sala premium. Vale. Corre. Corre por tu vida aquí también. Lo dicho, farmearé fuera de cámara. Mataré a todos los bichos que hay por aquí. Para que no me den por saco. Y ahora estamos en la sala bizarra. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Sinceramente, lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis. Lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartid mis vídeos para que llene a más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudaría. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!